La seguridad para una ciudad como Benidorm es muy importante. Debemos incrementar nuestros recursos a la policía local, dotándolos de más y mejores medios, materiales y humanos. Vamos a crear retenes de la policía local en el centro, en la cala y en el rincón de Lois. En el rincón de Lois desplazaremos la actual oficina del servicio de atención al turista extranjero. Las normas y las ordenanzas están para cumplirlas y para hacerlas cumplir. Benidorm debe ser un gran espacio de convivencia seguro. Es el momento.